Hey que tal, soy Scorpio123, en este video vamos a enseñar como hacer un Demon Sonic. Demon Sonic es un hibrido que contiene un Sonic 3423 y un pase de reversa, que es así. Entonces es como un Sonic y es un pase de reversa, y se ve así. ¿Cómo hacerlo? Entonces es un Sonic 34 al 23, normalmente termina así, el Sonic 34 al 23. Antes de que baje así como ahorita estamos viendo, ahí, tiene que agarrarlo como para la parte de acá del tope, y sujetarlo con el índice, y se va a ver así. A este punto ya se ha hecho uno. Es como el Twisted Sonic, es muy parecido al Twisted Sonic, porque el Twisted Sonic tiene 1.5 y es casi lo mismo. El Demon Sonic es el mismo método, la diferencia es que es un Sonic, al cambio el Twisted Sonic es un Charge. Entonces, es un Sonic que se viene para acá, y aquí ya se ha hecho una revolución. Ahí, a este punto, solo tienes que poner fuerza entre el índice y el mayor. Esos dos dedos. Este ya está fuera del juego. Normalmente se queda así, doblado. Baja esto, y jala con el índice y el mayor, lo jala así. Y se va a ver, está para terminar así. Ok. Ok, voy a hacer unas cuantas veces más para que vean como es el culado este truco. Ok. Vamos a ver esta. Vamos. 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 Puedes estar con el Twister Sonic, en un combo puedes estar con el Demon Sonic, es básicamente lo mismo. Voy a hacerlo un poco más lento. Este es el Demon Sonic. Estoy practicando y buena suerte.